La búsqueda del conocimiento, ir más allá, tratar de cruzar la frontera y desafiar los límites, ha sido una de las características de los seres humanos desde que comenzamos a existir en nuestro planeta. Ese afán de superación, ese instinto de supervivencia, con muchos errores y algunos aciertos, ha sido una constante de nuestra evolución como especie. Como con periodos más oscuros y otros luminosos, hemos ido dejando, para bien o para mal, nuestra huella en las entrañas, en la superficie y en el exterior de nuestro único hogar. La curiosidad, la necesidad de encontrar respuestas, nos ha llevado a desafiar montañas, mares y el espacio interestelar. Sin embargo, en ese camino a tientas, también hemos producido daños insospechados y difíciles de revertir. Limitar la ciencia es imposible. Frenar el impulso investigador y creador del ser humano es igual a construir un dique de arena a orillas del mar. Y tal vez en buena hora que esto sea así. Por lo tanto, lo único que nos queda es bregar cada vez más, con más fuerza, en la sedimentación de valores éticos, de razonamientos, con una visión sustentable y duradera. Es importante que nuestra conciencia del bien común avance junto a los acelerados progresos científicos y tecnológicos. No se trata de volver a las cavernas porque no solo sería imposible, sino que representaría un retroceso casi apocalíptico. De lo que se trata es quizás, de vez en cuando, recordar de dónde venimos, cuál es nuestro lugar en el cosmos, que no es bueno creernos dioses y que debemos planificar nuestro futuro para las generaciones venideras. Tal vez tenemos que emular un poquito al estoico y paciente cactus, el que está en plena puna. Se resguarda y espera años por su única y magnífica flor.